Pasamos a otras informaciones, la policía de Prince George investiga un fatal accidente ocurrido en College Park. La víctima era estudiante de la Universidad de Maryland. Alrededor de la 1 y 30 de la madrugada, la policía recibió el reporte de un peatón arrollado por un auto en la intersección de la avenida Baltimore y la calle Knox. El conductor no permaneció en la escena, pero hace algunos instantes se conoció que ya se entregó a las autoridades. Cualquier información sobre este hecho, reportarla al número 301-731-4422.